Walter, ¿cómo puedo elegir la mejor aseguranza para mi papá, para mi mamá, en el caso que ellos necesiten elegir un plan de Medicare? Esto tienes que tener muy en cuenta. Si tú estás ayudando a tus papás a elegir, pues, o digamos, tomando la batuta en este tema del Medicare, lo que yo te recomiendo es lo siguiente. Número uno, una vez que ya tú hayas llamado a tu papá, hayas llamado a tu papá, hayas llamado al Seguro Social, una vez que tu papá o tu mamá haya recibido la tarjeta de Medicare, básicamente tú tienes que tener en cuenta que en el condado, en los condados en los Estados Unidos, existe un promedio de 35 a 45 planes de Medicare, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? En el momento que tú tienes todos esos planes en tu condado, ¿de acuerdo? En el momento que tú pones los doctores, los especialistas de tu papá, las medicinas, que había una, dos, tres medicinas, la búsqueda se reduce a quizá tres o cuatro opciones que tú vas a poder elegir para tus papás, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, tú tienes, número uno, que ya saber cómo funciona Medicare, tú y tu papá deben estar en la misma página acerca de cómo funciona Medicare, que cubre, que no cubre, las dos opciones. Toda la clase está en aprendiendomedicare.com y en el momento de hablar con tu agente, tener lista la lista de doctores, la lista de medicinas para de toda esa búsqueda reducir la búsqueda solo a tres o cuatro opciones que verdaderamente cubran las necesidades de tus papás, ¿de acuerdo? Y si no tienes agente, pues con mucho gusto nos llamas al número que aparece en la pantalla, visita aprendiendomedicare.com o en la descripción encuentras el enlace. Dios te bendiga y buena suerte. Adiós.